Esta vez acabaré contigo ¿Ya estás listo? ¿Ya están listos? ¡Quien es el combate! ¡En fin! ¡Prepárate! ¡Espera! ¿Ya crees muy listo? ¡Prepárate! 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 ¡Con mucho gusto te eliminarías! ¡A la izquierda! ¡Tú vas a morir! ¡Prepárate! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Yo me encargaré de aniquilarte! ¡Espera! Eso estuvo cerca ¡No lo verás! ¡Yo no te quiero! ¡Maldito! Recreismo, ¡Sepárate! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Caraigo! ¡Orrible! ¡Espera! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Ahora viene la destrucción. ¡Espera! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Ya no serías capaz de a todas morir! ¡Que venga! ¡Prepárate! 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 ¡Es el ganador! ¡Es muy fácil! ¡Prepárate! 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 ¡Prepárate!